Ya me voy, ya me despido, de mis padres y mis hijos, de mi estado, mi chocano, de mi apatita al querido. Recuerdenme como alegre y honesto y muy decidido, pa' mi familia y mi gente. Yo fui Jesús Baldovino, mi vida nunca fue fácil, fue pasé por muchas cosas, cosas buenas, cosas malas. La vida no fue cuestión a cada quien trae un camino, el cual marca tu destino. Y a mi me tocó uno corto, pero eso sí bien vivido.